Hace días, hace días perdí en alguna cantina Roxana, la puerta negra que suene pues Va pues dale Va es que ellos quieren escucharlas cantar No creo que me hagan quedar mal a mi Roxana con que cantar, ellos no van a cantar ustedes En el árbol más bien no tienen que cantar Ah, va, ya dijo él Estos dos son los árboles del amor y la amistad Se les llama así Ya que ellos en la copa se unen Aquel es el roble y ese es el cedrillo Se comenta que el cedrillo se iba a caer Y el roble le echó una mano para que no se cayera Las parejas que vienen acá El hombre tiene que abrazar el roble y la mujer el cedrillo Para que el amor de ellos permanezca Venga, venga Jenny, abraza Este es el hombre Abrazenlos Pobrecita yo vine a abrazar a los dos Ay no, hasta que el roble Ay aquí voy a traer a mi novia Me caerita el corazón Si, si háganlo Ya voy a traer a mi novia aquí Yo prometo saludablemente Traer novia a la otra Y usted abraza el roble Abrazenlos Abrazenlos Mira vos Eso es como discriminación por las árboles Y levanta la pierna así como es Abrazenlos Mira por la cámara Para que vean que nosotros fundamos el amor No soy modelo como usted Así mire Como es? Haydi 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 Me gusta la pose Como es la pose? Así fue ángase No, 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 no Esperate Esperate Así velo Ambre Así velo O así velo Me gusta que lo ambre todo más Juan 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 Así Como ven cuando está de modelo hombre Ahí toma una foto aquí distraída Y después le copiamos a la mujer Ajá ¿Sabes? Como siempre la mujer A ver Vaya, sigamos Son una creación Sí, los hombres son hermosos, vayos, preciosos Sí, gracias Y una imagen dice que los hombres también merecen amor Es práctico, es práctico Estar con todo eso ¿Estás de acuerdo? El hombre no puede vivir sin la mujer Y la mujer no puede vivir sin el hombre Como no necesitamos amor No es porque los hombres dicen Ay que los hombres son infioles También las mujeres somos infioles No todas pa Sí, algunas Pero no he hecho en cuenta No sé No me acuerdo Diga David ¿Ah? Por unos años Me estoy desperdiciando Jairo Una pregunta No Es que Es que usted piensa que le voy a preguntar Que si no hay problema que salga en cámara No hay problema que salga en cámara Que si no hay problema que salga en cámara Esto gracias Porque yo tengo una pregunta Duimi Ortando Hola Por un정 Q Y Dígame este dijo. ¿Puedes creer, David, que tan protegido está aquí que ni eso me van a dejar sacar de aquí? No te van a dejar que la saquen. Vaya esperemos a Nathaniel y a Jennifer. Están tomando una linda foto. Si. Allá está posando y miren él como buen novio le toma fotos. ¡Ay, qué linda! A mí también me tomó fotos. A mí no. ¡Dadí! Deprimida la vamos a llevar de aquí. ¡Ay, qué le tomó fotos! La vida sigue. ¿Está bien tu viejo renco? ¿Ah? ¿También tu viejo renco te hace? Me tomó fotos. Los que no aparecen. Me tomó fotos. La verdad no va. A mí no me tomó fotos, fíjate. ¿Y no te deprimiste? No, ni me deprimo. ¡Ay, Dios mío! Como sabes que no me gustan las fotos a mí. Es más sensible, me voy a ir de aquí. ¿Te va a poner a lavar traje? ¡Ángela, aguita! Aguita. Como no quiere llevar carga, ya la tomó. No quiere llevar carga, ya la tomó. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma. Más el kit de destornar. No es que sea el alcohol. La mejor medicina. Pero ayudo a olvidar. Cuando no ver la salida. Cuidado. Estaba pasando accidente. Y cuando le preguntes a veces que no te puse nada, lo siento para estar quebrado. Póngala. No se la acaba de cantar. No, no puedo recuerdo. Se cae por la escala. Caldera. Ayuda. Auxilio. Me desmayo. ¿Pues sigo? Tenga el grito pues. Puro gritillo de la campanita. De mi cama ya de... Es la mejor solución. Para el dolor de muela. Para el dolor de muela estar desmolada. Para el dolor de muela se hacen nuevos de... De este... ¿Cómo se llama un palito que se va por la casa? No sé. Chichipince. No hombre. Ay, es mentira. Venga. Miren, yo les hago la invitación que si... Quieren ir a conocer donde nosotros... Somos. Donde grabamos. Son bienvenidos. Gracias. Ajá. Solo... Pueden agarrar un número de las chicas. Y si ustedes desean... Les hacemos la dirección y llegan. No hay ningún problema. Los recibimos con los brazos abiertos. ¿Podemos hacer una caminata? Sí, una caminata. Un convivio. Convivio. Juegos. Ahí para convivir. Ahí pueden... Con la guitarra. Ajá. Ahí si se animan. Ahí solo... Si gustan agarrar un número de la señorita. De quien usted guste y... Son bienvenidos. Sí. Gracias. Bueno. Llegamos a... El árbol más viejo dentro de lo que es el bosque. El árbol más... Este. Sí. Se llama culebro. 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 Sí. Se llama culebro ya que sus ramas son como retorcidas. Ajá. Se observan como que son dos o tres árboles pero al igual es solo uno. Pero el es más grueso no es que es a la parte del otro. Es este. Sí. Se mira como que son dos o tres árboles pero al igual es solo uno. Cuatro se mira que son. No, pero solo uno. Se dice que el tronco es el que está enterrado y esas son las ramas del árbol. Sí. Sí. Y así es el nombre que encide el palo. Culebro. Claro, en diferentes lugares se le nombra ahí. Diferente. Diferente, verdad. Pero el que no cambia es el nombre científico. Ah, culebro. ¿Cuál es el nombre? De trescientos a trescientos cincuenta. No sé. Jajaja. 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 Compramos boletos a la luna, pues. No me acuerdo. No, por favor. ¿Cuántos años? No, ya está, ya está. No, no. Sigamos cambiando muchas. No lo dije. ¿Cómo dice chicas? Un, dos, tres. Había un año. No, ya no. Esa canción ya pasamos. ¿Entonces Jocelyn? Vamos a ver si me sale. Cantar bien, pero no. Jajaja. No, es que vos cantas bonito, Jocelyn. Como que sentada, como que no puedes más cantar. Dame agua. Ahí ando, Jirita. Y vuelvo a encontrar, sin que te descuentar. No me sale. Dale. Es que estoy muy cansada. ¿Y él? Se va muy bien. 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 Algo otra. Sí. Usted tiene un buen repertorio. La que... 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 Te vuelvo a encontrar. Sin que te des cuenta. La que... Te vuelvo a mirar. Ya date la vuelta. Y aunque no sabes Y aunque no sabes No siquiera que existo Me paso los días Soñando contigo Porque yo no Me atrevo a preguntarte hoy No sabes quién soy Y ya te di mi vida, amor No soy invisible Solo espero tu mirada Sé que no es imposible Ya no quiero ser más Las sombras de tu corazón No, así bien bonito te sale Bueno, me puso una alerta aquí el teléfono Vamos a cortar este video Y vamos a regresar con otro Así que regresamos Regresamos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!